Acá les presento un oscuro de 1.58 de alzada, un caballo manso y funcional con todas las garantías de mansedumbre, tanto de abajo como de lomo. Este caballo se encuentra en Chascomús, en la zona de Manantiales. Estamos con un día ventoso y de mucho frío. Esta filmación está hecha el 4 de julio del 2019. Es de Valeria, de www.losequinos.com, con un mercado equino totalmente renovado, dinámico, de fácil manejo, con un buscador muy sencillo, que pone la palabra clave de búsqueda, como por ejemplo la palabra frenos, y le sale todo el abanico de frenos de Fabián Jiménez a la venta y otros frenos más. Tienen indumentaria para el caballo, equipamiento de todo tipo. Está formado por distintas tiendas, donde tienen la tienda de la veterinaria, estudio ganadero de Chascomús, la tienda Valeria Calvo, venta personalizada de caballos, y un buscador muy, muy fácil. Este caballo oscuro tiene un lucero en la frente, nada más. Un caballo que se da con todas, todas las garantías de mansedumbre, de abajo y de lomo, es el regalón del dueño. Un caballo completo, manso y funcional, que se queda quietito en la montada, de poncho, de lazo, de estar errado, de subir fácil al carrilín, de hacer, de trabajar con cualquier cosa atada a la sidera. Y eso que estamos con un día súper ventoso, que no es el mejor día para mostrar los caballos, pero van a ver que cuando lo ensillamos el caballo se quedó bien quietito en la montada. Acá el viento lo escuchan en la filmación, y no es el mejor día para que los caballos estén tranquilos. Es un día complicado hoy, pero... Les aseguro que es un caballo que está súper cuidado. Ahí está, ¿ven? Se quedó bien quietito en la montada, y con las riendas flojas. Un caballo en perfecto estado. Acostumbrado a andar en los desfiles también, a canchas comuns. De poncho, de lazo. El dueño es una persona de mi total confianza. Y saben que los equinos.com, desde hace nueve años, está en el mercado. Se caracteriza por decir defectos y virtudes de los caballos. Siempre tratando de ser lo más transparente que se puede ser con cada caballo, con cada muestra. Y tienen la posibilidad de venir, probarlo, revisarlo, venir con un veterinario. Eso con cualquier caballo. Y siempre asesorando en cada compra. Y recomendando cada caballo para distintas disciplinas. Este caballo es manso y funcional, de esos caballos completos. Y es el crédito acá del dueño. Lo vende porque tiene otros caballos nuevos detrás, que siempre está agarrando algún caballo para pruebas de rienda. Entonces... Esa es la razón de venta. Es un caballo manso, pero que tiene su... Un poquito de genio, un poquito de nervios. La persona tiene que tener un mínimo conocimiento por el hecho de que tiene buena rienda. Y no es ningún dormido el caballo. Entonces, solamente por esa razón, es que no es caballo escuela. Pero después no tiene ningún problema con la cincha. Está súper, súper manso garantido. Pero una mínima noción tienen que tener por el hecho de que es un caballo funcional. Solamente por esa razón. De que caballo funcional quiere decir que tiene buena rienda y que si uno lo busca, lo encuentra al caballo. Que tiene buena respuesta. Que trabaja bien en cuanto a la exigencia que uno le pueda llegar a pedir. Ahí se los mostramos trabajando con un potro a toda la sidera. Ahí está Juan, ¿eh? Ahí está. Muy bien. A continuación, se los muestro en detalle. Un caballo con todas, todas las garantías de mansedumbre para lo que quieran. Un caballo que sabe trabajar. Y súper manso. Ahí lo mostramos empujando también. Un caballo hasta para un capataz de campo de jineteada. Porque sabe trabajar en lo que lo pongan. Ahí está Juanjo, ¿eh? ¿Listo, listo, listo? Muy bien. Ahí está. Ahí seguimos mostrando mansedumbre. Ahí seguimos mostrando mansedumbre. Muy bien. Acá tenemos un oscuro que se encuentra en Chascomús, en la zona de manantiales. Esta filmación está hecha el 4 de julio del 2019. Un caballo oscuro que tiene apenas un lucerito en la frente. Un caballo con todas, todas las garantías de mansedumbre de 1,58 de alzada. Un caballo de 11 años, acostumbrado a andar en los desfiles. Está errado a la manta, a la ración. No está desmarlado, un caballo de campo, acostumbrado a trabajar en la hacienda. Que se da con todas, todas las garantías de mansedumbre. Esta filmación es de Valeria, de www.losequinos.com, donde tienen un mercado equino muy completo. Compuesto por distintas tiendas, donde está la tienda de venta personalizada de Valeria Calvo. Donde se contactan conmigo y los ayudo con el asesoramiento en cualquier compra de cualquier tipo de caballo. Para que no se equivoquen en el momento de comprar. Esta página pueden, tienen un buscador muy sencillo. Que ponen por ejemplo la palabra freno, la palabra coscoja, pelan. Y le salen todos los frenos de Fabián Jiménez. Los pueden comprar de una manera muy fácil, muy sencilla. Tienen toda la variedad. En la tienda de Veterinaria Estudio Ganadero de Chascomús. Está toda, hay un gran abanico de variedad de frenos, mantas, vendas, indumentaria de todo tipo para el caballo. Como pueden ver, un oscuro súper, súper manso. Correcto de aplomos, sanito. Un caballo, un caballo que siempre ha estado en el mismo campo. Que está muy cuidado, muy cuidado. Es el caballo del dueño, es el regalón del dueño. Un caballo que no tiene vejigas ni sobrehuesos. Sí, no pasa nada, hay los pelos levantados nada más. Acá, esto es superficial nada más, está errado. Pero esto está, es una rajadura que no es nada importante. Está sostenida con la herradura. Porque es transitoria nomás. La lengua sanita. A ver, negro. Ahí está. Vamos a mostrar los dientes de este lado también, Juanjo. Un caballo de 11 años. Y el remancito para errarlo también. Muy mansito para errarlo. Para arreglarlo también. Ahí está. Mansito de orejas. Ven que tiene un pequeño lucerito en la frente. Una manchita. Bien. 1,58 de alzada. Sanito en la cruz. No está desmarlado. Y un caballo garantido para lo que lo pongan. Perfecto. Es de una persona de total confianza. El dueño. Y es su crédito. Es su caballo de cabecera. Un caballo para disfrutarlo. Súper, súper manso. Vamos a ensillarlo ahora. Súper, súper manso. 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 Un caballo que se da con todas las garantías de mansedumbre, es para seguir cuidándolo como lo vienen cuidando hasta ahora, acostumbrado a la manta, a la ración, lo tienen de regalón. Caballo lindo de cabeza. Ahí está Juanjo. Muy bien. Un caballo que lo pueden usar también para trabajar en un campo de jineteada. Y una persona entendida que tenga, que sea del oficio, hasta lo pueden usar de apadrinar. Porque si bien nunca apadrinó en ninguna fiesta, pero sí acá en el campo. Es un caballo que tiene muchas condiciones. Pero el dueño nunca lo dio para que alguien lo haga de apadrinar. Siempre lo han usado acá en el campo. Sincha de lona, a cinco dedos del sobaco. Caballo que no tiene ningún problema con las hinchas. Caballo que no tiene ningún problema con las hinchas. Sanito, impecable y muy bien cuidado. Este caballo siempre ha tenido buena vida. Si bien es un caballo de campo, de trabajo, pero siempre ha estado muy bien cuidado. Ahí se lo va a trabajar con un frenito coscojero. Un freno livianito de unos tres dedos. Estos frenos de Fabián Jiménez. Con una barbada simple. Y ya está. Caballo que no tiene ningún tipo de resistencia a nada, que no tengo nada, nada que remarcar. Ningún tipo de cuidado ni precauciones. Caballo garantido para las hinchas. Caballo manso. Caballo es Martín Jiménez. Caballo. Sal Extra. Caballo. 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 Somos pacientes. Un caballo que es para disfrutarlo Que no van a renegar con nada Súper, súper manso Se queda quietito en la montada Y ahora lo vamos a llevar al potrero Para mostrárselos Cómo trabaja Les muestro la primera montada Para que vean que no es de hinchar el lomo Súper, súper manso Bien, ahí vamos con las tres marchas Un caballo que el dueño Que es una persona de mi confianza Me dice que él sacándolo al campo A recorrer A hacer cualquier tipo de trabajo rural Es un caballo que va y viene siempre Con el mismo andar Es De mantenerse siempre Con el mismo temperamento No es de los caballos que uno andándolo Un poquito después ya se achata Él vuelve Para la casa De la misma manera con la que sale De rienda livianita De fácil manejo Un caballo que sabe trabajar con los cambios de mano Y que está acostumbrado A que le aten lo que quieran a la sidera Un palo Un potro Sube también muy fácil al carrilín El dueño le enseña A subir a los otros A los potros Que son nuevos Que nunca subieron al carro Subiendo este caballo primero Es de esos caballos Completos Completos Para el trabajo Para lo que quieran Le hacemos una sujetada Juanjo Nunca vas a ver Un caballo para lucirse En un campo de jineteada En un desfile En una cabalgata En lo que quieran De esos caballos completos Mansos Y funcionales Mis Анaca Arto Herpaz Dependen Alte Te seguimos Los carros Subiendo Desfile Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí lo vemos con el lazo enredado en las patas. Muy bien. 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 Muy bien.